De 1992 y dirigida por Ernesto Medina, la cinta nos cuenta la historia de Gertrudis y Pedro, de cómo se conocen, de cómo su amigo Esteban entrega unos documentos que hablan de la conspiración para la independencia de México. Gertrudis conoce a Miguel Hidalgo y con el tiempo se enamora y se casa con Pedro para formar una familia. La guerra de independencia estalla y tanto el esposo como el hijo de Gertrudis combaten y mueren en ella. Esteban y Gertrudis se unen a la guerra y con las traiciones propias de una batalla Gertrudis es capturada y será interrogada para saber los planes sobre la guerra de independencia. ¿Pero sobrevivirá Gertrudis a la cárcel y a la guerra? Gertrudis Bocanegra es una buena película de historia, lo malo es que solo se queda en buena, no se atreve a ser excelente. El guión, aunque es bueno, no se traduce bien a la pantalla ya que el paso del tiempo no se nota en los personajes. Y durante la cinta no hay letreros que nos indiquen los años que van transcurriendo. Sin embargo, su vestuario, su fotografía, su ambientación, su atmósfera, son muy buenos. Y aun cuando sus actuaciones parecen tibias llegan a transmitir las intenciones del guión. Aquí lo lamentable no es la película en sí, sino que en países como Inglaterra, Estados Unidos o Japón se hacen por lo menos tres películas históricas al año que permiten que la práctica y la ejecución de estas historias haga que la siguiente quede mejor. Si aquí yo hiciera un top de películas históricas en México, creo que no llegaría ni al seis de tan pocas que existen. Gertrudis Bocanegra es una buena película sobre la independencia de México. Tiene sus fallas, pero aun así abrió el camino para cintas como héroes y como agua para chocolate.